Si nosotros en efecto estamos viendo la construcción de una auténtica democracia en nuestro país. Nosotros desde el año 99, con el cambio de la constitución nacional, hemos tenido más procesos electorales que lo que más hemos tenido en toda la historia absolutamente de Venezuela. Estamos en esta, la elección número 19, cuando estamos viendo en 15 años de desarrollo de la democracia participativa, protagónica. Y eso contrastando contra las dos elecciones que se efectuaron durante 40 años. Es decir, que los venezolanos no solamente tenemos la opción, el derecho de votar, sino que adicionalmente a construir ese rol de esa democracia participativa y protagónica. Hoy nosotros adicionalmente podemos decir que tenemos un poder electoral, que tenemos confianza y que estamos todos llamados fundamentalmente a decir que hoy es un acto democrático, hoy es un día del Consejo Nacional Electoral, de la fe profunda en el Consejo Nacional Electoral y que todos tenemos que respetar absolutamente los resultados.